Hola que tal amigos yo soy Yamil Cordoba y hoy vamos a hablar de cómo afecta la sal a nuestro organismo bienvenidos la sal es considerada el vehículo óptimo para proveer a nuestro cuerpo de yodo el yodo es un oligoelemento lo que significa que su consumo es esencial para el correcto funcionamiento de nuestro organismo el yodo puede estar presente en la sal sin afectar su color ni su sabor cuando no se aporta la cantidad necesaria de yodo la glándula tiroides puede tener problemas para sintetizar hormonas tiroideas en cantidad suficiente y la baja concentración sanguínea de estas hormonas es el principal factor responsable de algunas alteraciones y del desarrollo de enfermedades que reciben el nombre genérico de trastornos por deficiencia de yodo el cretinismo el bocio el hipotiroidismo y algunos tipos de alteraciones mentales y neurológicas son las manifestaciones más extremas por la carencia de yodo así que la sal yodada constituye el método más efectivo para evitar todos estos trastornos la sal es indispensable para la vida nuestro organismo necesita pequeñas cantidades de sal para funcionar adecuadamente ya que la sal es la fuente principal de sodio es vital para controlar la cantidad de agua en el cuerpo humano manteniendo el ph de la sangre regula los fluidos corporales ayuda a que el cuerpo esté hidratado ya que se encarga de introducir agua en el interior de las células y ayuda a transmitir impulsos nerviosos y favorece la relajación muscular sin embargo consumir mucha más sal de la que necesita nuestro cuerpo afecta los riñones que son los mayores reguladores de sodio en la sangre manteniendo el equilibrio de sodio almacenado en nuestro cuerpo para su óptimo aprovechamiento el exceso de sal que no pueden eliminar nuestros riñones se acumula en la sangre y atrae el agua e incrementa el volumen de sangre circulante lo que provoca que el corazón necesite trabajar más para mover la sangre y que se eleve la presión arterial hasta producir hipertensión la enfermedad de todos los colombianos y así llegamos al final de este vídeo si te gustó no olvides suscribirte comparte y dale me gusta chao